Hola familia ¿Cómo están? Un niño que dice groserías generalmente es muy mal visto, y no solo queda mal él, también hace quedar mal a sus padres y a su familia, pues da la imagen de que es un niño mal educado y lo más probable es que esta percepción que tienen los demás hacia él le cierre muchas puertas, es por eso que hay muchos padres preocupados porque sus hijos no digan o dejen de decir majaderías, y en el video de hoy te enseñaré como funcionan las malas palabras, así como lo que puedes hacer para evitar que tus hijos las digan, además te recuerdo que si quieres recibir información como esta para mejorar cada día tu papel educando niños te puedes suscribir a mi canal, y sin más por el momento comencemos con el tema. ¿Alguna vez te has preguntado realmente que son las groserías? Esto es bastante importante ya que siempre que queramos cambiar la mala conducta de un niño primero debemos entenderla, y para evitar realmente que un niño aprenda a decir majaderías, primero debemos comprender lo que son, pues no sé si te has percatado, pero las malas palabras no son igual al resto de palabras, pues no describen un objeto ni una acción, que curioso ¿no? Pues resulta que cuando nos comunicamos, las palabras además de un significado llevan una intención, y estos dos elementos no necesariamente tienen que ir de la mano siempre, te voy a poner un ejemplo para que te quede claro, imagina que un día te quedas dormida o dormido y no te da tiempo ni para peinarte porque tienes una reunión con unos amigos, cuando llegas y te ven lo primero que te dice uno de ellos es, pero que bien te peinaste hoy, si te fijas el significado puro, es decir el aspecto semántico puro de esa frase, pues es muy positiva porque te está diciendo que se te ve bien tu peinado, pero la forma y el contexto con el que te lo dice, le da un significado diferente, y sobre todo le da una intención, cuando te dice esa frase no es que quieras señalarte lo bien que estás peinado, sino que quieres reírse de ti, y esto lo llamamos el aspecto pragmático de la comunicación. Es importante comprender esto, porque las groserías son palabras muy particulares, porque prácticamente tienen cero aspecto semántico, es decir, realmente no se usan para dar significado algo, pero tienen un aspecto casi 100% pragmático, es decir, solo se usan porque tienen una intención, solo se usan para generar algo, y ser consciente de esto te permitirá saber porque hay tantos padres que por más que insisten no le pueden quitar lo majadero a sus hijos, entonces para cerrar este punto ¿Qué son las groserías? Pues son palabras cuya única razón de existir es generar una reacción, y son muy diferentes al resto de palabras y frases que generalmente usamos. Para hacer que mi hijo deje de decir palabrotas primero debo entender para que las dice, pues ya sabes que cuando un niño dice groserías es porque quiere generar algo en los demás o incluso en sí mismo, pero eso no es suficiente, debes identificar que cosa en específico está queriendo generar tu hijo con sus malas palabras, pues recuerda que una de las principales técnicas para educar niños y cambiar la mala conducta es asegurarte que tu hijo no reciba lo que espera de ese mal comportamiento. A continuación te hablaré de las dos principales intenciones que tienen las personas cuando dicen majaderías, para que identifiques ¿Cuál de ellas podría estar detrás de las malas palabras de tus hijos? y para que de esa forma tomes el primer paso para prevenir, combatir o quitar las groserías en tu casa. Ofender y agredir El uso más común que se le da las malas palabras es ofender o querer lastimar a alguien, si te das cuenta que tu hijo las dice cuando lo regañas, cuando le llamas la atención o cuando le prohíbes algo, lo más probable es que su intención sea lastimar. Encajar con los demás Últimamente se ha vuelto muy común que las groserías se utilicen como una forma de comedia o de ser visto como alguien agradable por los demás, si tu hijo escucha a sus padres, a ciertos compañeros o a personajes de la televisión decir malas palabras cotidiana y despreocupadamente, es probable que tu hijo las empiece a decir como una forma de hacerse el gracioso. Muy bien ya sabes lo que desean obtener los niños cuando dicen palabrotas, pasemos al siguiente punto, para descifrar que hacer cuando tu hijo diga groserías. Saber como disciplinar niños implica tener claro que vas a hacer cuando ellos hagan tal o cual cosa, y ahora que ya sabes cual es la intención de tus hijos al decir groserías, compartiré algunos tips para padres que desean saber como actuar cuando sus hijos digan malas palabras. Si identificas que la intención detrás de la majadería de tu hijo es ofender, primero que nada debes comprender que generalmente no lo hace con malicia, simplemente hay niños con temperamentos muy fuertes, que tienen mucha dificultad para manejar su enojo y frustración, y que cuando tienen estas emociones de manera natural gravitan hacia la reacción más básica, que es atacar. Ya que eres consciente de eso, te será más fácil darte cuenta que si quieres que tu hijo no reaccione de manera agresiva, lo más lógico que debes hacer es no reaccionar tú de la misma forma, pues si tú te sientes ofendido o agredido por las malas palabras de tus hijos y le respondes con enojo y una forma que él pueda interpretar como una agresión, adivina que, con esto estarás cerrando el circulo vicioso de la violencia, no solamente porque tu hijo se sentirá agredido, sino porque le estarás confirmando a tu hijo que con sus palabras te puede agredir. En estos casos, si cuando le niegas algo a tu hijo o lo reprendes tu hijo dice malas palabras, simplemente no te dejes distraer por esas groserías, pues esa es la intención que llevan, mantente firme como si no hubieras escuchado nada y sigue en lo que estabas haciendo, recuerda que a veces los niños son más inteligentes que nosotros, y cuando algo a ellos no les sirve lo dejan de hacer, no como algunos padres. Por otro lado, si identificas que tu hijo dice groserías para llamar la atención y hacerse el interesante, en ese momento lo mejor es demostrar con tu expresión que eso que está diciendo no es ni gracioso ni llamativo, hay que actuar como cuando alguien dice un mal chiste, sin prestarle mucha atención, ni positiva ni negativa, pues recuerda que a veces los niños no notan la diferencia entre una y otra. Parte fundamental de la educación para padres es saber como hablar y ayudar a reflexionar a los hijos sobre sus acciones, así como explicarles como se deben comportar, por qué y para qué, y todo esto no se puede hacer cuando el niño esté molesto o alterado, por lo que a continuación te platicare de algunas cosas que puedes hacer antes o después de que tus hijos digan malas palabras. Es importante explicar a los niños que las groserías y palabras altisonantes no van con el tipo de niños que ellos son, si te das cuenta aquí estamos utilizando la técnica de la identidad, si no la conoces te dejo un enlace a ese video en las tarjetas, pero básicamente consiste en señalar al niño que él ya es una persona buena y educada, y los niños como él no dicen esas palabras. Todo esto hay que decirlo únicamente estando tranquilos, tanto los papás como el hijo, también hay que explicarle que no es que nos asustemos de esas palabras o que nos ofendan o que nos sorprendan, lo que pasa es que ellos son demasiado buenos como para decir ese tipo de cosas. Es de suma importancia que si quieres eliminar las malas palabras y groserías empieces por ti, no puedes pedirle a tu hijo que no las diga si tu las usas con frecuencia, eso sería ser incongruente, además es importante que todos en la familia aprendan como expresar el enojo y la frustración de manera correcta, para que no tengan necesidad de recurrir a estas palabras. Pues bueno eso es todo de parte mía y espero que hayas obtenido información interesante y útil para hacer que tu hijo no diga malas palabras, solo quiero recordarte una vez más, que para corregir una conducta primero debes identificar y comprender por qué la hace tu hijo y para que, solo así sabrás cuál es la mejor forma de actuar. No olvides ver el resto de mis videos pues entre más veas, más bases vas a tener para entender el comportamiento y desarrollo de tus hijos, pues si solo ves un video te puedes quedar con muchas dudas, ya que te va a faltar la información y herramientas que enseño en otros, ahora si me despido no sin antes desearte que construyas una semana llena de buenos modales, hasta la próxima.